y sean complementarios uno a la vez en el sentido del Estado social, democrático y de derecho. Bien, vamos entonces señores, recuérdense nuestra línea de comunicación a través del WhatsApp 829-451-3381 para que responda la pregunta del día. Háganos el feedback, nosotros estaremos leyendo durante el transcurso del programa, como siempre hacemos. Bueno, y el primer movimiento que se da es la citación de exdirectora de INAIPI que iniciaría persecución, casos de corrupción en el Estado. Vamos a ver, el presidente de la República, Luis Sabinader, fue claro en su discurso de toma de posesión al afirmar que en el gobierno que recién inicia no se permitirá que la corrupción del pasado quede impune. Una solicitud de varios sectores que componen la sociedad dominicana. En este orden, un día después de instituido el nuevo gobierno, fue dado a conocer la información de la citación hecha por la Fiscalía del Distrito Nacional a Berlinesa Franco, exdirectora del Instituto Nacional para la Primera Infancia, INAIPI, por supuesto caso de corrupción. La entrevista que se llevará a cabo el viernes próximo supone un claro mensaje de este anuncio de persecución de la corrupción en el país. Recordemos que el supuesto caso de corrupción fue denunciado por el empresario Pablo Cabrera, quien según el INAIPI favorece a una empresa con una licitación valorada en 100 millones de pesos para la entrega de 40 mil quips de alimento con un valor de 2 mil 500 pesos. ¿Consideran ustedes que esta citación de la exdirectora de INAIPI es el inicio de una persecución a los casos de corrupción que han cometido funcionarios en el Estado? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver, Francis. Bueno, Amado, mira, partiendo de lo que fue la información y lo que habíamos denunciado, en especial yo había mantenido una posición de que se estaba utilizando el estado de emergencia. ¿Lo recuerdan? Es decir, siempre critiqué que el estado de emergencia tenía una mezclatura no solamente de abandono del estado, quien era que debía de tener la principalía durante el estado de cuarentena, sino que se aprovechó para proyectar un candidato, el cual era el que llevaba la voz cantante en prueba, en implementos utilizados médicos, en traída de dominicanos que estaban varados en algún punto. Todo eso, pero había un punto. Que el estado de emergencia, por su condición de emergencia y de la estado de necesidad, generó un entusiasmo en estos funcionarios y en todos los departamentos que tenían recursos para invertir en ese momento, se aprovecharon evadiendo condiciones que impone la ley de compras y contrataciones en estados normales. Su utilización o su procedimiento lo libera de ciertas cosas, pero no faltaron las sobrevaluaciones, una mascarilla pagada a mil y pico de pesos, una... ¿Una eléctrica? Parece. Pareciera que son eléctricas. Los chinos hicieron una eléctrica con muchísimos aditamentos y cosas. Sí, entonces, cuando hablamos de INAIPI, es uno de nueve instituciones que el propio gobierno se identificó inmediatamente, pero gracias a la denuncia de los empresarios que habían sido sorprendidos con la propuesta de pagar una coima o un peaje que iba a ser por 100 millones de pesos, pero que debía de entregarle a la señora, que hoy es citada, que si, ¿cuántos millones? Eran 30 millones, creo, o algo así. 30, ¿verdad? Es decir, que mi entusiasmo como abogado y en comprensión de lo que debe ser el debido proceso, ya había sido este el caso más sonoro, porque incluso fue despedida y sustituida por otra persona. Ella renunció. Bueno, es verdad que sí que renunció, pero fue una presión. O le pidieron que renunciara. Correcto. Correcto, correcto, una forma elegante de salir. Entonces, pero no quita de que este sea el inicio de perseguir corrupción, pero en base a hechos, no porque le caiga mal o porque quieran caerle atrás a alguien, tiene que existir un hecho. Y eso es lo más importante, para que no se convierta en un circo y no se vea desde el inicio una torpeza de procedimiento por parte de la autoridad y más que hemos centrado la atención y le hemos entregado con mucho entusiasmo a Miriam Germán el destino de la investigación en la República Dominicana y Jenny Berenice. Bueno, vamos a recordar el escándalo en el momento cuando este señor hacía esta denuncia a un empresario no ligado a los ámbitos políticos, sino a una persona que es proveedor del Estado y pues ganó esta licitación. Lo increíble de esto que nosotros deberíamos también sacar a relución es, la licitación era por 100 millones de pesos, ella le estaba pidiendo 30 millones de pesos, tenemos la imagen ahí también, ella le estaba pidiendo 30 millones de pesos para aprobar una licitación que ya él había ganado. Tenemos ya el caso propio de un acto de soborno, de corrupción, y quién sabe qué más cosas. Hablando de una señora que quedó súper adinerada cuando su esposo muere, toda la herencia y lo demás. Es la esposa de Juancito Sport. Juancito Sport. Alcalde de Ángel. Hija de Franklin Franco. O sea, estamos hablando, señores. Cuñada de la esposa del abusador. Digo, hermana de la esposa del abusador. Hermana de la esposa del abusador. Mire, vamos a analizar esta parte. Una mujer que ha vivido sobre la abundancia. Ahí es que voy, ahí es que voy. Estamos hablando de que el comportamiento ético, moral de las personas no tiene que ver con el dinero. O sea, no estamos hablando de una gente que no tiene nada, que tiene ese deseo o esa sed de acaparar riquezas. Estamos hablando de una gente, de una persona, de una señora pudiente con todos los recursos económicos pensados. No solo que lo haya podido buscar de artimaña desde el Estado, sino que ya viene con una herencia familiar de esposo y de todo lo demás. Y aún continúa teniendo un comportamiento deshonesto, deshonroso. Aparentemente. Aparentemente, sí, partiendo de esta denuncia y del caso. Y que daña totalmente la imagen de ella propiamente, de sus hijos. O sea, tú te preguntas el por qué hacerlo. Cuando vamos a este aspecto de lo que es el ser humano, de lo que es la persona, de lo que somos, propiamente nos dice que hay algo más que no es la pobreza ni que es el no tener cosas económicas que te hacen ser personas deshonestas, partiendo de que esto es cierto, como bien dice Amado. Entonces, ante todo esto también debemos de destacar que inmediatamente vemos que se inician a darle seguimiento a estos casos de corrupción. Hay que estar claro, Amado, y sería bueno también que puedas abundar en esta parte, que este proceso ya estaba, que no es que se da propiamente desde que entra el PRM o desde que entra Mira Germán a la Procuraduría. O sea, no tiene nada que ver en el sentido de que ya había un proceso abierto y que los tribunales estaban cerrados, ¿cierto? Veía esta explicación, me gustaría que en ese sentido, pues, si puedes, lo aborden, o lo aborden ustedes, porque tengo entendido que los casos estaban todos parados, a raíz de que se abran los tribunales. Bueno, gracias, Carolina. Miren, me parece que esa situación es un acto de oportunismo de la fiscal. Dentro del marco de la debida prudencia, ella debió esperar que doña Miriam tomara posesión de la Procuraduría y comunicarle lo que tenía. ¿Saben por qué? Porque a partir de ese momento, quien maneja las políticas de persecución, que no las hay establecidas como lo hay en otro lugar, pero sí, cada procurador tiene un criterio, tiene una visión de lo que debe de hacer en términos de investigación y persecución. Debió de esperar. ¿Por qué? Bueno, recuérdense que la fiscal fue una de las que aprovechó el momento cuando Jan Alain cometió el acto de cobardía y bajeza de tratar de la manera como trató a doña Miriam en el Consejo de la Magistratura y esa fiscal inmediatamente aprovechó que los periodistas le entrevistaban y dijo que él había actuado correctamente. Amado, te estoy comprando todo. Sí, sí. Óyeme, mi opinión, te lo estoy comprando todo porque es ahí que debimos diferenciarme a culpo quién procede a citar. Jenny Berenice, no. No, tampoco Miriam. Miriam. Rosalba Ramos. Ponernos en contexto. Exacto. Es oportunismo. Exacto, es oportunismo por eso. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ella inmediatamente, inmediatamente pasó lo que pasó, aprovechó el momento y dijo que el procurador había actuado correctamente, que esa era su función. Lo defendió. Luego ahora, desde que doña Miriam se designa como procuradora, pone en las redes sociales un tuit donde dice, ponderando las condiciones de doña Miriam para ser procuradora general de la república. Entonces. Ella misma. Sí, sí, ella misma. Desde inmediatamente. ¿Cómo se llama? Rosalba Ramos. Oiga, pueblo. Del mismo equipo que sale. Déjeme decirte una cosa. Esa es, esa, Rosalba Ramos es parte de aquel famoso concurso que criticó Edith Febles. O sea, ella llega a la fiscalía en ese concurso que criticó Edith Febles. Que ya supuestamente estaba en el documento de quienes irían. Sí. Exactamente. Se leyó por Edith Febles. Así. Sí, sí, sí. Lo recuerdo. No recuerdo la salida del espacio en el, del programa en el que estaba. Señores, lo que se, lo que se gestó y se vivió en la República Dominicana desde el Estado tenía muy poca distancia de un Estado autoritarista o dictadura. Muy poca distancia, ¿eh? Lo otro es para. Para edificar. Para responderle a nuestra compañera es lo siguiente. Si bien es cierto, los tribunales estuvieron en un receso, pero la fase de investigación no necesariamente, esa primera fase de investigación, la fase preliminar, no necesariamente necesita de un tribunal funcionando a menos que no se vaya a solicitar una medida de coerción. Y, oh sorpresa, como dijo un famoso personaje de aquí, que algún día le contaré el cuento. Sí. Eh, oh sorpresa, los tribunales estuvieron todo el tiempo abiertos para medidas de coerción. O sea que durante ese periodo, la fiscal de la capital. Lo pudo hacer. Pudo haberlo hecho, esa investigación. Por eso yo digo, es oportunista. Te lo compro entero. Es oportunista. Por eso no, yo, yo siendo doña Miriam, le digo, óyeme, para eso. Para eso, vamos a investigar bien, vamos a ver a quién le vamos a meter, porque ahora, ¿a quién está llamando? A la que renunció, a la, a la cabeza. O sea, pero esa, pero tú tienes que saber cuál fue el tinglado que se armó, a quién es que tú vas a perseguir. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se está, se está planteando. Un circo. Exacto. ¿Ya? Sí. Es decir, que la, que la, que la. Mucho. Sí. Que la, la actuación es alevosa, como diría la, la diputada que defendió a Miriam en el día del consejo. Yo, a, 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 premeditada y alevosa. ¿Cómo es? Casilda, Juan. Sí, Casilda. Josefina. 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 Premeditada y alevosa. Justo a la entrada para mandar un mensaje de show. Esto son de las cosas que hemos aprendido en el trayecto, que hay unos actores fundamentales al inicio de un hecho, o al inicio de la persecución de un hecho. Sucedió un crimen, todos alarmados, llega la policía al lugar de los hechos, fresco, ahí mismo está el cadáver, elementos que pueden encontrar, luego llega el fiscal porque se le llama para que venga a levantar conjuntamente con el médico legista. Esos actores son fundamentales para la instrumentación inicial de la investigación y el proceso. Por eso es que también ellos tienen ya la capacidad y el conocimiento de cómo se daña. Miren, cuando usted ve una fiscal, un procurador, un ministerio público, no le vamos a poner nombre, un ministerio público, haciendo una cita, eso le dice a usted, están haciendo un show, están haciendo un circo, como tú decías, porque la investigación criminal es subrepticia, es discreta, es callada. ¿Por qué usted no puede estarle diciendo a la gente, mira, yo te estoy investigando? Yo te voy a pinchar el teléfono, Francis, yo tengo una autorización de intervenirte en tu teléfono, ¿qué es lo que te estoy diciendo? No hable nada por ahí comprometedor porque te va a entro mal. Por eso planteaba delimitar de quién le estaba dando seguimiento al caso, es algo que ya estaba abierto, que estaba en proceso, para que la gente entienda, porque el impacto que tuvo la información ayer es que inmediatamente entraron las nuevas autoridades, tenía que ver con Miriam Germán, con Jenny Berini, ni siquiera. Le está echando una vaina. Está totalmente alejado, está totalmente alejado de lo que se podría vivir ya en una justicia nueva, que no tiene que ver con ellas propiamente y una nueva procuraduría, sino que alguien posiblemente, como tú dices, Amado, aproveche esta situación y para estar en los medios o verse como que sí tiene interés de perseguir y todo lo demás. Esa muchachita, Rosalba Ramos, la fiscal de la capital, ha pasado por la mayoría de los departamentos investigativos del Ministerio Público, es decir, ha dirigido droga, ha dirigido homicidio. O sea, son departamentos donde tienen que tener una cabeza y la idea es investigar, que ella dirija las investigaciones por homicidio, por droga, por robo. No estoy seguro si estuvo en robo, pero yo sí sé que estuvo en droga y estuvo en homicidio. Estamos hablando no de una novata, estamos hablando de una gente con conocimiento. Yo la conozco muy bien, fue mi alumna en la Escuela del Ministerio Público, Rosalba Ramos, una mujer con mucho, mucho, mucho desenvolvimiento. Entonces, no es verdad que se va a equivocar de esa manera. No, no, no. Yo pienso que fue un golpe de efecto. Fue premeditado y alevosamente la acción. Y sobre todo a la llegada sin haber tomado siquiera el mando. Sin haber tomado el mando, deja un mensaje a la población. ¡Wow! Sí, sí, por eso quería aclarar esta parte. Eso había que aclararlo. Algunos me dirán, bueno, pero ese es su deber, porque ella es eficaz. Sí, lo debió hacerlo en el instante. Ya ella tiene un nuevo jefe. No. Una nueva jefa. Y de ahí, ¿cuándo sucedió el hecho? Tenemos esto, tenga. Amado, déjame hacerte una pregunta. Tengo la fecha acá. Déjame hacerte una pregunta. ¿En qué momento se activa el Ministerio Público? En un hecho ocurrido. Desde que tiene la noticia criminal. Desde que tiene la noticia criminal. Mira, hay un muerto ahí en la esquina. Hay un muerto ahí en la esquina. Apareció un tipo muerto ahí en la esquina. Inmediatamente, a partir de ese momento, se comienza lo que llaman los temas. Es decir, que su... La noticia criminis. Es decir, que su accionar empezó a partir de la gestión de Miriam, no de la de ella, de la que lo puso ahí. En principios del mes de abril. Vamos a saludar a Geryan Latiba, que ya está con nosotros. Buenos días, Geryan. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción. A la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos. En este martes. Bien. Estamos hablando de la citación de la exdirectora de INAIPI por la fiscal del distrito, la licenciada Rosalba Ramos. Ese es el tema que tenemos en el tapete. Sí. Vi ayer la información de la citación, ¿verdad? Para comparecer el próximo viernes. Había que ver si eso salió del Ministerio Público saliente, o sea, la citación, o si fueron ya las autoridades entrantes. De ser la saliente, creo que lo hicieron tarde, como pudieron haberlo hecho antes. Y de ser las entrantes, creo que lo están haciendo muy rápido, porque no creo que ayer, de ser, me refiero, de ser las nuevas autoridades, fuera lo prudente, y me dan a comenzar a citar, porque, desde mi punto de vista, hay que evitar aquello que nosotros vivíamos advirtiendo aquí, de hacer bulla, 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 y entonces después terminar en nada, 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 nada. Claro, no estoy diciendo que sea así. Estoy diciendo que si fueron las autoridades nuevas que citaron, creo que se están precipitando, pero si fueron los que salieron, entonces creo que le cogió un poquitico lo tarde. De todas maneras, entiendo que es importante que se comience a llamar a cada uno de los funcionarios que han estado vinculados, pero a mí me gusta más el sistema de Estados Unidos, que primero investiga, 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 y luego de que tiene todas las pruebas para poder conseguir una condena, entonces persigue. Porque como que a veces se hace mucha bulla a través de los medios de comunicación, tú ves que incluso violándole todos los derechos a una persona lo llevan a un palacio de justicia, preso, lo queman, le queman su imagen, así como dice Israel, lo llevan esposado, y luego entonces se demuestra que no había la suficiente prueba para condenarlo, y entonces hay que soltarlo, y ahí viene la crítica al sistema famoso la justicia no sirve. Y no se trata específicamente de eso, sino a veces que hay actores que no llevan bien los procesos. Entonces esto es importante decirlo. De todas maneras, creo que es importante que se cite estas personas de Inaipi, que tenían una función tan importante dentro de ese sistema de atención primaria, deben responder ante esta denuncia de corrupción, pero igual todas las instituciones deben auditarse también, deben investigarse de la función, y así como decía el compañero Francis esta mañana, era el dinero del pueblo que se estaba manejando ahí, era el dinero nuestro, y entonces hay que preguntarle a esos funcionarios en qué usted gastó mi dinero, cómo lo gastó, y si lo hizo cumpliendo con la ley, eso es lo más importante. Y ahí concuerdo con Francis. Cuando él dice que no hay que crear más leyes, lo que hay que hacer es aplicar las que están. Claro, yo sí entiendo que hay que modificar algunas porque están desfasadas, porque ya no se adaptan a los nuevos tiempos. Desde que tú oyes que fue ley del 5 de octubre del 1947, de 1955, ya tú sabes que ha caminado mucho el país. La ley que prohíbe promover a los Trujillos, por ejemplo, eso es un disparate. Sí, eso es un disparate hoy día. 68, 81. Supongo usted, yo tengo el derecho, porque la Constitución así me lo confiere, de promover lo que yo quiera, de decir lo que yo quiera. Sin embargo, eso fue una ley que en el momento, en ese contexto, era válida, porque era para evitar un posible regreso de los Trujillos. Hoy día ya no es aplicable, se queda lo gano. Más bien, tú ves con el sentido que se le, que se proscribió aquí la pena de muerte, como también se enuncia la proscripción de la corrupción. Aquí se niega de que aquí no debe haber corrupción, pero imagínate por dónde vamos. Asimismo, es que no se repita lo que para el pueblo dominicano, 31 años de sufrimiento y de dolor, que ciertamente muchos dicen que hay que juzgarlo en su justa dimensión. En el contexto. En el contexto, porque los aportes que hiciera la dictadura, en términos de infraestructura país, y de las cosas que mucha gente restriega, ¿qué hace falta un Trujillo? Hay mucha gente que lo busca y no entiende que esa es la gran diferencia, evocar, llamar, porque tenemos las leyes. Los funcionarios se han comprometido a cumplirla y tenemos que llamar a un Trujillo, volver a repetir una historia. Permíteme, Francis, miren, ahí también hay que destacar una parte importante, esto yo sé que no le va a gustar a mucha gente, pero hay que decirlo, que aquí la sociedad también le jugó, le jugó mucho y le aplaudió mucho a Trujillo. Aquí hubo, aquí hubo gente que para estar frío con Trujillo, es que es imposible, pero espérate, no, no, aquí hubo gente que para estar frío, para que la uses sexualmente, para tú estar pegado con el... Pero por Dios, y eso hay que criticarlo. En uno de los comentarios que hice aquí decía, yo entiendo que nosotros debemos abogar y ojalá que eso lo haga la nueva Procuradora General por un programa de persecución penal, o sea, estamos hablando de un programa de políticas de persecución que no existe. No, no, no existe aquí. ¿Por qué? Porque eso es un conjunto de protocolos que se va a poner en funcionamiento e inmediatamente ocurre tal o cual delito. Pero ven, lo que es la experiencia y el viejito de Marrullero, ¿cómo identifica claramente el acto de esta fiscal y cómo puede perjudicar? La sociedad tiene que estar atenta y no dejarse llevar de ese populismo penal. Claro, claro. Que no ha hecho mucho daño. Que no ha hecho mucho daño. Le hacía la pregunta, Amado. Y Amado, una pregunta. ¿Cuál era la realidad? ¿Cuál sería? ¿Tú sabes cuál sería la pregunta ahora? Nosotros sabiendo el contexto en que se está realizando esta citación. Ok. ¿Cómo resolvería la incumbente este tema o le daría continuidad sin que eso afecte la propia investigación? Yo pienso que ya lo más prudente es darle continuidad. Que se haga la investigación. Sí, claro. La revista, el interrogatorio y luego asumir el expediente. Se vería arbitrario porque Francis planteaba eso de que miren o la procuradora debería de parar el caso. Se vería como mucha imposición. Se vería, se vería. Algo que me llamó la atención ayer de la visita de cuando fue a asumir su cargo fue la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo de este señor que estaba que criticó la victoria. Ese, tú estás hablando de Roberto Santana. Roberto Santana. Eso es imperdonable que no sepa el nombre de Roberto. El padre de tu amiga. Sí, de Carolina. Del director del DNI que fueron juntos. Creo que la propia Miriam debió ahí como que le permitieran ir a asumir su cargo sin esta presencia. No, no, no. Pero, un momentito. Desde mi punto de vista se pudiera interpretar y se pudiera ver como cierta influencia del Ejecutivo porque recuérdate tú que son poderes totalmente diferentes. No, la investigación está ahí. El consultor jurídico. Es el complemento. El consultor jurídico. Eso es lo que te está diciendo que mira... El consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ah, ya, ya. Sí, pero el consultor... Sitúame a mí el consultor jurídico con la procuradora. En representación del Estado. ¿Por qué, hermano? No, porque es el que lo pone en marcha. Pero del gobierno. Los consultores jurídicos son los que ponen en posesión a los designados. Es así. Esa es lo que se estila toda la vida. Es la posesión. Lo que yo no entiendo es la presencia de Roberto. Roberto Santana. Eso me indica a mí que Roberto Santana que tiene una amistad de muy larga data con doña Miriam y que son dos gentes que se admiran mutuamente. Yo conozco muy bien a Roberto. A doña Miriam no tanto, pero a Roberto sí. Roberto es un hombre que... A Roberto lo vi yo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en medio de una protesta policía tirando bomba y tío que agarró, le quitó dos presos que estaban... Un policía estaba corriendo dos pitaños pero ese lo quitó, se lo arrebató, ese lo llevó. ese es Roberto. Entonces yo entiendo que él va a participar en ese proyecto y sería muy bueno sobre todo. Bueno, en prisiones, en prisiones que tiene gran experiencia y es quien criticó que la nueva... Roberto en prisiones, ojalá y tú tengas razón, Francis Rodríguez. Si colocan a Roberto en prisiones, se acabó el tema de las cárceles y lo que está pasando en las cárceles. Y sobre todo que él es el que pone la voz de alerta en que esta nueva prisión que se... que se... se inauguró recientemente. La victoria. La victoria.